Bueno amigos, este video es sumamente asqueroso, o sea es un video donde, amigos, yo necesito que vean esto completo porque no es solamente lo que ustedes están observando, y no es solamente que lo que estén observando sea Messi moviendo un poquito el balón, no, les voy a poner cosas de Nacho Tellado y más ejemplos de cosas que han hecho para favorecer a Messi, o que si no es directamente para favorecerlo, lo han favorecido indirectamente, y que realmente es una pena, o sea es una pena porque yo si consigo que Messi tiene el talento o ha tenido las formas de poder ser considerado uno de los mejores de la historia, y competí en esta generación con Cristiano Ronaldo, pero no estamos dando cuenta que le están regalando prácticamente todo, entonces me parece sumamente triste que vea a esa persona haciendo trampa de forma descarada y celebrando las cosas, o sea, como en su momento les puse a Mourinho diciendo, o sea tiene un gusto diferente ganar así que ganar cuando te lo ganas, no sé cómo Messi puede celebrar haber metido un gol de tiro libre sabiendo que movió la pelota, no solamente una vez que lo creo normal, o sea moverlo un poquito, acomodarlo un poquito, acercarlo un poquito, más lo entiendo, pero hasta en cinco ocasiones mover la pelota, o sea cambia completamente la forma en la que está la barrera, la barrera ya no se mueve a partir de ahí, y es que esto no se queda solamente aquí, quiero que vean lo siguiente, es un resumen de lo que menciona Nacho Tellado, donde era en un video muestra como Messi se ha beneficiado porque le ponen la barrera a una distancia bastante larga, y especifica que la barrera debe de estar a 9.15, pero a partir de aquí podemos ver una tendencia que ustedes van a poder observar, porque Nacho Tellado explica lo siguiente, es que son casi dos cortes del césped, ¿no? Los cortes del césped, los del área, aquí lo veis, vamos a sacar una línea ahora y lo veréis claramente, aquí se ve claramente que los cortes del césped son de 5 metros y medio, 16 metros y medio que es lo que mide el área, lo que sí es verdad es que luego el resto de los cortes del césped andan en torno a los 5 metros y medio, 6 metros y medio, ¿por qué? Porque estos cortes del césped, los que van desde el área hasta el centro del campo varían, bueno, es muy sencillo de explicar, ¿por qué varían? Porque el largo del campo también varían, también varían, es decir, los campos de fútbol no son todos iguales, algunos campos tienen 105 metros, otros tienen más, otros tienen menos, ¿por qué digo esto? Bueno, es un poco para que entendáis a simple vista ya cuál sería la distancia a la que está puesta esta barrera, fijaos que son dos cortes del césped, estos serían 5 metros y medio, esto andaría pues entre los 5 metros y medio, 6, luego ya estaríamos casi en los 11 metros, Messi está un poco, el balón está un poco por delante de esta franja del césped, ¿no? No llega a los 6 metros o 5 metros y medio, ¿no? En este caso estaría también un pelín por delante, pero bueno, más o menos a simple vista ya vemos que está a dos cortes del césped, ¿no? Casi 11 metros, andaría por ahí. A simple vista, ¿esto por qué digo a simple vista? Porque yo creo que si yo fuese árbitro, yo creo que en el momento que coloco una barrera tendría que tener, aunque sea estas nociones, un poco en cuenta, ¿no? Y es que como ustedes pueden ver en la explicación, Nacho Tellado te dice prácticamente cómo puedes medir pues la distancia sin tener que estar ahí con una regla o tener que usar el programa que él está usando. Y ustedes van a poder ver que es una constante en varios tiros libres, la combinación de esto, Messi haciendo trampa, acomodándose el balón, el árbitro siendo distraído para que Messi pueda acomodarse el balón como lo está haciendo, una vez que ya organizó la barrera incluso. Y podemos ver el partido contra el Liverpool, por ejemplo, ese golazo que todos hablaban de Messi, que parece su mejor tiro libre, donde para empezar vemos la jugada y Messi le hace una falta a Fabinho, que hay que decirlo, Messi es el que le pega a Fabinho, Fabinho no le hizo falta a Messi en ningún momento. Lo peor de todo es que en ese partido Messi le hace la falta a Fabinho a esta distancia, vean en dónde está colocado el tiro libre. Pasó de estar a una distancia bastante considerable a estar a una distancia más cercana. En esta distancia donde Messi adelantó la pelota, el árbitro puso la barrera y ustedes vean cómo prácticamente son dos bloques, como lo que explicaba Nacho Tellado, que al menos son 10 metros de distancia. No solamente Messi adelanta más el balón, sino que el árbitro, como ustedes pueden ver en este video grabado desde las gradas, hace que la barrera de Liverpool, que ya estaba acomodada por Alisson, y que estaba a esta distancia que me parece una distancia más correcta de lo que debería ser, pues claramente vemos que el árbitro está poniendo la distancia más lejana, muy curiosamente, seguro, no hay nada extraño con esto. Les pone la barrera mucho más atrás, se fija que no se adelanten en lo más mínimo, y Messi puede meterte un tiro libre donde vimos que muchos nos vendieron que Alisson se equivocó en cómo acomodar la barrera, y no fue así, Messi fue el que hizo trampa en esta jugada. Y no sabremos cuántos más ejemplos podemos ver, o sea, les estoy mostrando aquí imágenes de personas que han recopilado los últimos 100 tíos libres de Messi, por ejemplo, ustedes pueden buscar videos como esos, los invito, si quieren hacemos una especie de video reaccionando a lo mismo, pongan acá abajo si les gustaría que seamos un video reaccionando a esto, pero yo sí me puse a ver videos, y la mayoría de los tíos libres de Messi están acomodadas a una distancia bastante considerable, o sea, regularmente los árbitros le dan casi 10 metros a Messi para cobrar. Eso es algo increíble que aparte se combina con Messi acomodándose el balón donde él quiere regularmente, y no donde fue la falta. Y si ya, aparte de esto, en otro video explicábamos cómo Messi es el jugador que más tiros libres cobra, porque realmente cuando está en el Barcelona llegaba a cobrar hasta 4 tiros libres por partido, las estadísticas de Messi en los tiros libres son completamente falsas, o sea, es una estafa completamente lo que nos cuenta la prensa, los estadistas y los expertos del fútbol, o sea, cada día es más evidente la mentira de lo que es Messi, y a mí me da vergüenza porque yo considero que Messi no necesita este tipo de cosas, o sea, ¿por qué buscar beneficiar tanto a un jugador? ¿Por qué buscarle regalar las cosas? ¿Qué mérito tiene ganar así? A mí lo de la MLS me da igual, no me sorprende que puedan hacerlo, no me sorprende que la MLS quiera que Messi gane la liga, me da igual, es la MLS, ya está retirado, pero el problema es que esto que estamos viendo ahora es descarado, y ya estaba pasando antes, o sea, lo único que es diferente es que es más descarado, pero no es algo nuevo, el Mundial lo hizo más que evidente ante los ojos de todo el mundo, era algo que no quería creer yo, por ejemplo, porque al final, ¿qué chiste tiene si el fútbol termina siendo así? O sea, ¿qué diferencia hay en el fútbol o el boxeo? O bueno, la WWE, o sea, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo puedes sentirte contento? ¿Cómo puedes decirle a las personas, este es el mejor jodoro de la historia? O sea, ¿cómo pueden tener la cara, ser tan faltos de vergüenza en los medios de comunicación para vendernos justamente que Messi hace esto? Pues justamente los únicos que pueden hacer esto son personas tan asquerosas, o peor aún, más asquerosas que la que está haciendo esto, porque no solamente se hacen oídos sordos, sino que hacen todo lo contrario, te quieren convencer de que no existe esto que estamos viendo, te tachan de loco por estar viendo lo que está ahí, porque no lo pueden negar, o sea, lo que estamos mostrando no se puede negar, esto no es odiar a Messi, esto no es demeritar a Messi, esto no es atacar a Messi porque te cae mal, no es decir cosas en contra de Messi porque no te gusta, o porque te gusta más otro jugador, esto es la realidad, es lo que estamos viendo, esto no es nada personal en contra de Messi. Si de verdad esto es lo que quieren resaltar en el fútbol, el fútbol entonces está completamente podrido, no tiene ningún sentido tomarse en serio nada de lo que estamos viendo, porque realmente es lamentable, es muy lamentable poder ver que este vaya a ser el mejor jugador en la historia de este deporte, según los expertos, y que sea lo que le van a vender a generaciones. Yo solamente agradezco que estamos en esta generación actual, con tecnología, con internet, con personas que pueden grabar desde las gradas, con una buena calidad, que pueden estar mostrando todo lo que estamos viendo, porque si estos fueran los 70s, hoy en día nos estarían diciendo que Messi es el mejor jugador en la historia, de todo el universo, que era una cosa bestial, de otro mundo, y yo en este punto ya no le escribo tantas cosas que nos vendían de Maradona o de Pelé, para serles sinceros, porque sabemos que la prensa, y sobre todo la prensa futbolística, es sumamente corrupta, y es sumamente asquerosa, y no es solamente un medio, son todos los medios de comunicación, o sea, no hay uno que se pueda salvar ante esto, obviamente ESPN es el padre de la corrupción mediática, pero solamente vean como a nadie le interesa, en lo más mínimo, profundizar en esto, o sea, como no les preocupa, no les da nada, o sea, no se ponen a decir, oigan, esto no está bien, ¿por qué? porque ellos viven muy bien, hablando del fútbol de la forma en la que lo hacen, ni siquiera es que les guste realmente el fútbol, ellos se crean hasta estrellas, por encima de los jugadores, o sea, ellos solamente quieren llamar la atención, y vivir de no hacer absolutamente nada importante, porque ¿qué es lo que hacen los DJs Pien? o sea, sale una noticia y te dicen su opinión, toda estúpida, donde ni siquiera saben de lo que están hablando, no se informan en lo absoluto, no saben absolutamente nada, solamente sale una noticia y dicen su opinión, sin ninguna base, y ya está, ¿cómo se van a quejar de algo que los favorece tanto, que no les implica ningún trabajo, ningún esfuerzo, no se puede sentir más asco y repugnancia por estas personas, que tienen los medios para mostrarte esto de antemano, y que no lo hacen, y que no están interesados en lo más mínimo, sino al contrario, y lo peor de todo es que, estas personas invadieron esta clase de plataformas, invadieron YouTube, Twitter, sobre todo TikTok, y son los que tienen más exposición, ¿por qué? porque al final de todo ustedes van a ver, justamente aquí abajo en los comentarios, a los fans de Messi, fans creados por esta clase de personas, porque son los que les impusieron esto, aunque no lo sepan, son todos NPCs de Messi, creados por los medios, y por los influencers, y ustedes lo van a ver, o sea, van a defender, van a encontrar una forma, de decirte que estás mal, que es que odias a Messi, que es que tu penaldo, así que amigos, lo del posicionamiento de la barrera, tengo que decirlo, puede afectar o beneficiar a varios equipos, y a lo mejor en alguna situación, a Messi le tocó que la barrera estuviera más cerca, pero ustedes lo están viendo, en la mayoría de ejemplos, no es así, así que pues nada amigos, esto es así, así de lamentable, de triste, de decepcionante, y pues ustedes comenten, pero sobre todo les pido que compartan este video, que desafortunadamente, como ustedes se darán cuenta, a lo mejor, ni siquiera tiene tanto impacto, porque así seguramente es mejor hablar de que Mbappé va a llegar al Madrid, y de exclusiva que tuve, porque hablé con el sobrino del tío, del papá de Mbappé, y pues ni modo, así es esto, así que nada, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!